¡Uff! Está chido el skin del lobo. El del vato ese verde también. Es cierto, mejor invierto en... Voy a sacar el pase de batalla y voy a usar un... Voy a comprarme un skin así chilo. Aunque me gusta mucho el skin ese que traigo. Es muy exclusivo y no todos lo sacaron. Creo que nosotros dos sí. Y mi primo también lo sacó y mi hermano. De aquella vez que jugamos la beta del mod en Warfare 2. ¡No! ¡La termita es mía! ¡La termita es mía! Gracias. Si eso fue lo que nos salvó. Que no nos pudieran atacar por esa madre. Pues aquí no hay nadie. Y acá atrás hay una tienda. Voy a ir a comprar cosas. Un UAV. Una máscara. Bueno, la máscara ya, ¿no? El puro UAV. Me alcanza para otro. ¡Qué su madre! Hubiera comprado placas. Hubiera comprado caja de placas. ¡El cuadro gigante! ¿Por qué se ve eso? ¿Qué pedo? Uy, aquí hay otra de estas. Me voy a llevar yo. Otra caja de placas que la voy a usar. Ah, tanca dijo la changa. Ah, no. Olvídalo. ¡Ey, agarren ese contrato! Lo escucho, pero no lo veo. Esas cosas hacen un parote al final. Los sensores. Ese, el escáner. ¿Sabe cómo se llama? ¿Dónde pierdes este contrato? Ahí. ¿Dónde diantres está el contrato? Ahora sí, fuga. Ya podemos jugar como sea, güey. Esa victoria no nos la va a quitar nadie. ¿Y el otro guabe? ¿Compré dos? A ver si la mataron. Ups. Un hairbeat sensor. Me traigo dinero como para comprar siete UAVs a la ver. Máscara dorada, güey. No, no, no. Te voy a estar aquí, güey. Te va a quitar nadie. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No me iba a mover de ahí hasta que saliera que lo mate ¡Pracac! ¡Prac! ¡Prac! Acción del arma Oh, me encanta hacer eso ¡Prac! Uy estamos Picha Leon, no No Ay no puede ser wey, chingados Yo solo quería rescatarlos Verga ¿Por qué el gas me quita las placas? ¿Qué pedo wey, las placas respiran también o qué chingados? Pegajoso Ah ya entendí wey, que pendejo Dije, que pedo, ¿cómo voy a recuperar las pinches granadas wey? Pero con Te dan todas las ventajas wey Esa madre te da todas las ventajas y te da scavenger Y el scavenger te agranas ¿No? Todos tirando todo a la verga Yo Oh my god Güey, que loco que haya caído eso ahí, güey Olí, explotaron las cajas, que he quitado ¡Uy, guay! ¡Uy, otra güey! ¡Hala, pirga! ¡Uh, qué buena! Esa estuvo bien chila, güey. ¿Cómo salió la pinche tienda esa ahí en el suelo, güey? No mames. Estuvo chila. Güey, me encontré la tienda en el suelo y los compré, güey. Qué suerte, güey, encontrar esa cosa ahí, güey. ¡Adiós! ¡Adiós!